Bueno, yo quisiera compartirlo, aunque lo he compartido otras veces, y, pero, no sé, el poema se titula Reportando desde la Cruz, y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hola, bienvenidos a Bogotá, les estoy reportando desde la Cruz. Los invito a contemplar conmigo el sacrificio de los siglos. Desde aquí se puede apreciar el sendero del Calvario. Aún está fresco el rastro de sangre de dolor que dejó, tras ir un llamado Jesús de Nazaret. Y, yéndonos un poquito más atrás, a este hombre lo azotaron, le escupieron, le plagaron de cachetada y de... Perdón, hermano, porque mi guita no está muy buena. Y se burlaron, de él le pusieron corona de espina en la frente y le humillaron hasta los humos. Y luego lo condenaron a muerte, en cruz. Este es el castigo máximo para un malhechor. Pero a este hombre, de veras, que han desatado contra él su puglia. Pues, a la verdad, no sé qué mal hizo, pero a esta gente se le ha enviado contra él. ¡Crucifícale, crucifícale! Ya estamos en Gólgota. Ya han preparado los cruces, pues son tres reos los que, condenados a muerte en cruz. Pero a este Jesús, le están tratando de manera brutal. Ya le preparan para la ejecución. Le han despojado de sus vestiduras y se las reparten entre sí. Luego proceden a clavar en la cruz. Ahora extienden sus brazos y toman los clavos y el marrón. ¡Tam, tam, tam! Son clavados sus manos al palero. Ahora le juntan las piernas. ¡Tam, tam, tam! Han clavado sus pies. Ahora levantan la cruz erguida en alta. Y le grite. Y la gente sigue gritando con furia junto a él. Y los dos reos. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Tal vez ustedes se pregunten, ¿Quién soy yo? Pues yo soy el reo de la izquierda. Y le corto las cosas según mi punto de vista. Ah, como grita la gente. Si es el Hijo de Dios que es debajo de la cruz, parece que va a decir algo. Jesús va a decir algo. Escuchemos lo que dice. Padre, perdónenme porque no saben lo que hacen. ¡Ja, ja! ¡Qué tierno! ¡Qué escena tan común! ¿Cómo ven ahora tanto con todo lo que le han hecho y todavía puede pedir perdón por ello? Mira, déjate de tonterías. Y si de veras eres el Cristo, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo y salvamos a nosotros. ¡Ah, lo que faltaba! Ahora este, vivo a su derecha, quiere decir algo. Ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros estamos pagando por nuestro hecho. Padre, este nada ha hecho. Ningún mal ha hecho. Ahora sé. Voltea a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Oh, qué tierno! Conversación. Ahora Jesús le contesta, oiga a su derecha, dice, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este definitivamente se ha vuelto loco. Se está poniendo poco nublado y irá a llover. Ahora Jesús voltea su cabeza y se dirige a alguien allá abajo. Creo que va a decir, a hablar con su madre. Mujer, he aquí tu hijo. Ahora le habla al discípulo. Hijo, he aquí tu madre. Este se lo irá. Y ahora, ¿qué dice? Porque parece que está llamando a alguien que le venga a ayudar. ¿Qué es lo que está diciendo? Elí, elí, ya no está matando. Yo sabía, yo sabía que aflojaría. Pues por lo visto está pidiendo ayuda. Por lo visto este hombre no para de hablar. ¿Qué le va a decir ahora? Se tengo a cualquiera de las sed. Todo el día bajo el sol. Pero ahí te pierdo y lagre. Anda, disfrútalo. El cielo se pone cada vez más curado. ¿Qué dice Jesús ahora? Ahora, consumado es. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora mira hacia arriba. Como buscando algo o alguien que dice, Padre, que en tus manos encobriendo mi espíritu. ¿Qué ha pasado? Ahora guarda silencio. ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¡Oh! ¡Qué oscuro! ¡Qué apuesto! Toda la tierra está temblando. ¡Ay! ¡Truenos! ¡Qué lámparos! ¡Oh! Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero es tarde ya para mí. ¡Ay Dios! Pues pronto yo también voy a morir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya!